Hola con todos y con todas, yo soy Abigail Altamirano y en esta semana en Rodando en Calles les tengo... Este era un programa de Shiba Deportiva, bienvenidos amigos. Corte chicos, 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 es momento de Caseros Viajeros. Ya nos cortaron muchachos, viene con ustedes Caseros Viajeros. Hola mis queridos náufragos, este es un programa más de Caseros Viajeros, yo soy Pili y por hoy no nos acompaña Katy porque ha metido la pata, literalmente está lastimada de su piecito. Así que para la próxima capaz nos acompaña, así que Katy por favor recupérate pronto para que nos vengas a acompañar y no te pierdas un plato más de los que vamos a presentar. Hoy nos encontramos en el sector del Centro Comercial Atahualpa, en la Mariscal Sucre y vamos a buscar los mejores platos que existen en el sur. Así que si eres del sur dale click, a compartir, dale me gusta, suscríbete a Carabella y a todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún programa nuestro. Así que comenzamos. Bueno, encontramos a nuestra primera víctima, ¿cuál es tu nombre? Alex. ¡Auxilio! Esa es cosa que uno no sabe cómo... ¡Socorro! Alex, dime, ¿qué comes alrededor de tu colegio? ¿Con qué presupuesto más o menos te llenas? Con lo que haga por abajo. ¿Y qué hay por abajo? Encebollado, salchipapa, pan con yogur. ¿Y cuánto más o menos cuesta eso? Dependiendo del tipo de comida. ¿Qué es lo que más te gusta comer después de clases? Nada, porque no me apetece nada. O sea, ¿nunca compras nada ni una golosinita? No, me ahorro mejor para ver si qué compro mejor. Ah, eso. ¿Y alguna vez has salido con, digamos, no sé, con tus amigos, chicas por aquí, por el sur, a comer algo especialmente? ¿Qué les gusta comer aquí? En el KFC, ahí en el Recreo, por el sur. En el Recreo. ¿Y algo que no sea, digamos, de una marca muy reconocida? Burger King. Seguimos en Caseros Viajeros y hoy nos encontramos con... Micaela. Micaela, dime, ¿qué comes más por el sur? Bueno, yo no soy de esta parte del sur, yo soy más del sur por el terminal Quitumbe. Y bueno, por mi casa yo se come la tripa Mishki que vende mi vecina. Son unas tripas riquísimas que valen solo dos dólares. Si eres estudiante, puedes pedirle desde 50 centavos, un dólar y la vecina te vende. También los pinchos que cuestan un dólar, un dólar veinticinco. Y por aquí, por el sector de la Tawalpa, lo que he visto que hay es por la Michelena, que hay full comidas típicas, que hay también comida chatarra. Y también he visto que hay unas menestras, esas sí las he probado por la Michelena. Pero esas sí son ya un poco más caras, pero igual son muy buenas. Entonces, ¿y qué nomás cocina tu mamá? Mi mami, la especialidad de ella, lo que siempre le dicen mis tías, es que hace un seco de pollo súper rico. Pero también hace otras cosas, hace pastel de papa, que también me gusta mucho. A veces, cuando está de buen humor, hace comidas como guatita y esas cosas que también me gustan. Cosas más elaboradas. Un saludo, mami. Isabel, te quiero mucho. Suscríbase a Carabela y dele like a este video. No le peguen a la guagua. Amigos, amigos, vengan acá. Vengan acá. Listo. ¿Sus nombres? Yo, Juan Fajardo. David Quiñones. Díganme, ¿qué comen por aquí del sur? Las papas de la Santiago, se llaman las papas del balde. Bueno, yo especialmente cuando salgo de clases, lo más accesible y cerca del colegio, es ir acá abajo a los lados de rollo, que con un dólar cincuenta, dos dólares, voy bien comido. ¿En qué colegio están? En el Andrés de F. Córdoba. Yo también en el Andrés de F. Córdoba. Listo. Estamos cerquita de la Atahualpa también. Es un sector muy popular, muy comercial. Bueno, y dándonos la vuelta por aquí, por el sector del sur, los chicos nos dijeron que había una heladería donde están los famosísimos helados de rollo, que es una tendencia en internet, así que nos decidimos a venir a probarlos. Y nos encontramos con, ¿su nombre por favor? Daylin León. Dígame, ¿cuánto tiempo tiene aquí el negocio? Acá el negocio abierto tiene dos años y medio. Dígame, ¿qué tan difícil es hacer este helado? Es práctica, no es tan complicado, en realidad es práctica. ¿Qué sabores nomás nos ofrece? Tenemos variedad, tenemos lo que es M&M, Oreo, tiramisú, almendras, galletas, leche condensada, manjar de frutas también. Inclusive para el de fruta, le gusta más a la gente porque se usa la fruta al momento de hacer el helado. Y uno siente los trozos de fruta al momento de probar este helado. Inclusive también hacemos de licor. El licor es 100% natural, acá usamos lo que es whisky, crema de cacao, amaretto, piña colada. No podía faltar el licor en el sur, ¿no? Y somos tan malos como un huracán, todos brindando yo-ho, 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 piratas siempre ser, yo amo esta canción. ¿Le piden mucho de licor? Sí, sí piden, sí, sí piden. ¿Niños o grandes? Ya personas adultas y colegiales. Los colegiales. ¿Los precios, dígame? Tenemos variedad de precios ahorita, inclusive ahorita estamos trabajando lo que son los waffles y los crepes, sacándolos con helados de rollo. Es una promoción nueva que tenemos para que la persona pues conozca más este helado, ya que antes solamente trabajábamos los waffles y los crepes con helado artesanal. Y ha gustado esta idea porque me piden, me dicen, vecina, el waffles viene con helado de rollo. Sí, sí, sí viene. Y de verdad gusta mucho este helado. Dígame, ¿en qué dirección está ubicado el local? Calle El Canelo, Barrio Nuevo, Santa Anita. ¿Qué horarios atienden nomás? Ahorita estamos trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero de 7 a 11 se abre solamente con venta de empanadas y hot dog. Y a partir de las 11 sí con la venta de helados, de lunes a lunes. ¿No cierran ningún día? No, no se cierran. ¿Ni feriado? No, ni feriado. Ya saben. Entonces si están por el sur y desean probar estos deliciosos rollos, vengasen a este sector que ya se les dijo. Y para saber más de este negocio, vayan a la cajita de descripciones que ahí dejaremos las redes sociales, dirección y todo lo demás para que puedan visitar el local. Bueno, hemos llegado a la parte del programa que a todos creo que les gusta, la degustación. Y nos encontramos con dos de los entrevistados anteriores para hacerles degustar también y que nos den su opinión. Así que vamos a ver qué es nuestro plato. Hemos pedido el que es el de rollo con crepes, que viene con frutas, que viene banana y fresa. Y viene con Nutella y aparte un poquito de espuma, chantilly creo que es. Y esto es todo el plato, así que vamos a ver qué tal sabe. Este lado es hecho de... ¿qué era? Ayúdenme. Leche condensada. Leche condensada. Sabe muy bien. La figurita es hecha de un rollito. Así que probemos el crepe. 25 años después y no comen ni uno. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sabe demasiado bien. A mí me encanta mucho la Nutella, así que les recomiendo probar. Y hasta la próxima. No se olviden suscribir, darle like al video si les gustó. Seguirnos en todas nuestras redes sociales y darle click al botoncito de la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima y esperamos que Katy se recupere. Hasta luego mis náufragos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!